Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin perecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor y siento que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor de ti ya nada queda No digo, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin perecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor y siento que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar ayer Pero yo te aclaro de una vez No hay nada que decir ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un avión No hay nada que decir entre los dos Así se canta en Chile Así responde Viña Siempre No hay nada que decir entre los dos Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor ¡Claro que no! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta a nosotros Amados sin control Que después estamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no que a veces hasta pienso, que a veces hasta pienso, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, lo incendí lentamente, le di una fumada, y al mirar el humo, que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas, que creí olvidadas, se las conté todas, mientras que lo fumaba, le conversé de ti, y de mis añoranzas, le conté de tus besos, y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada, le dije que es posible, que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera, porque me he negado, a pagar el tributo, de bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo, que a lo mejor, estoy a acabar, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y que he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensiva, solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío. Anoche estuve conversando, con mi cigarrillo, y al terminar, pensando, me quedé entre sus pies, que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando, como único amigo. ¡Suscríbete al canal! No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada dejamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué sin el amor se acaba que no lo presentimos? Pues mientras el corazón quiso No solo la costumbre que nos guí hasta allá Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se une de esta felicidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entenderlo, Dios O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué sin algo se ha fallado Y no lo remediado? Y no lo remediamos Es mientras el corazón quiso No solo la costumbre que nos judicia Dios Pregunto qué razón abro Para que nuestro amor se une de esta felicidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Y el caso es que nos ofendemos cada día más ¿Por qué sin relaxed ¿Por qué no la costumbre que nos doy este? O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto ¡Vuelve en mi sol! Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón Yo no me pude resistir Pero si acaso no soy igual No crece el mal Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad me ha caudido Su forma de ser Ya no me pude resistir Yo no me pude resistir Yo no me pude resistir ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! Fue como magia su suavidad Que logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Fue feliz en sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mis ojos son sus ojos Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Y ser bien quererte 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 Más atada lo sé, de ti pero alegre, de ti pero alegre, segura que tú me quieres, de ti pero alegre, segura que tú me quieres, de ti, de ti, de ti. Y sabiendo verte, y sabiendo verte, así quieren las manos, quieren. Y sabían quererte, y sabían quererte, y sabían quererte, y sabían quererte Yo sé que sí aprendí, yo sé que todo se lo di, yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, 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 así fue, así fue Y sabían quererte, y sabían quererte Y sabían quererte, y sabían quererte Gracias, yo los bendigo Vuelven a casa en paz, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura contiene? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura contiene? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? 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 ...de calidad y talento. Desde México comenzamos a experimentar una seductora voz que unida a su personalidad, tenacidad y autenticidad le ha hecho acreedora de un lugar de honor en el mundo de la creación musical y el espectáculo. Un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar y decir que te amo que no puedo olvidar esos días de ayer que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí. y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, sin poder entender que te hizo alejarte de mí y aquí estoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscará. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. No fuiste sin decirme los motivos. Y yo me preguntaba qué pasó, el tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Quieres a contarme tu tristeza, quieres aclarar la situación. ¿Pretendes? Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Una nubia, Señor, cubre mi cielo, fuera de control, fuera de mí. A veces sí, a veces no, no sé ni quién soy. A veces no, a veces sí, no hay quien viva así. Algo que no es, pero que siempre está, deslumbrándome en la oscuridad. Tan cerca que no puedo ir tan lejos como el sol. Tan fuerte tú como un imán, tan debilución. Pensar en ti, hablar de ti es más urgente cada vez. Pensar en ti, temblar por ti, pone mi mundo del revés. Quiero olvidar y ya ves, vuelvo a pensar en ti. Si, sueño un poco más, me atrevo a dar un paso atrás. Siento tu atracción como un sitio que hacía yo para vivir. Si, sueño un poco más, me atrevo a pensar en ti. Si, sueño un poco más, me atrevo a pensar en ti. Si, sueño un poco más, me atrevo a pensar en ti. Si, sueño un poco más, me atrevo a pensar en ti. Si, sueño un poco más, me atrevo a pensar en ti. Si, sueño un poco más, me atrevo a dar un paso atrás. Si, sueño un poco más, me atrevo a pensar en ti. Si, sueño un poco más, me atrevo a pensar en ti. Si, sueño un poco más, me atrevo a pensar en ti. Pensar en ti, saber por ti, pone mi mundo del revés. Quiero olvidar y ya ves Vuelvo a pensar Hablar de ti, hablar de ti Es más urgente cada vez Pensar en ti, pensar en ti Poner mi mundo de rebel Quiero olvidar y ya ves Vuelvo a pensar Vuelvo a pensar ¿Qué has hecho tú para vivir? Para vibrar dentro de mí ¿Qué has hecho tú para vivir? Para vibrar dentro de mí ¿Qué has hecho tú para vivir? Para vibrar dentro de mí Tengo tu cariño en mi corazón Me está latiendo fuera de control ¿Qué has hecho tú para vivir? Para vibrar dentro de mí ¿Qué has hecho tú para vivir? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quieren bailar? ¡Sí! Gracias, Rayo. ¡Sí! ¡Gracias! 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 S意思! ¡Gracias! 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 Yo aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ti Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo ver demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado y que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidaba ver que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ti Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado y que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidaba otra vez Que solo yo te quise Probablemente ya De mi te has olvidado Tómate, este es tuyo Tómatelo y pide un deseo Salud Para todos ¡Órale! ¡Ay! Ahora sí vamos a hablar, como decimos aquí De hombre a hombre Vamos a hablar la neta De hombre a hombre Como decimos aquí en México, vamos a hablar con la neta Venga, órale pues ¿Estás? Estoy muy contenta ¿Estás enamorada? Sí señor Hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo ¿Y sigue el amor? Sí señor ¡Pasumad! ¡Pasumad! Eso se dice, eso se dice Cuando se toman los... ¿Qué se dice? ¡Pasumad! Sí, se dice Yo lo he oído A ver Vamos a ver ¡Pasumad! ¡Pasumad! No, no ¡Pasumad! ¿Tú te crees que a mí me vas a perder la compostura? Ni... Nunca, le loco Iba a decir, iba a hacer una barbaridad Iba a decir, ni más Oye, ya... Que aquí tiene muchísimo gusto Oye, ya cerraron el... ¿Ya cerraron? ¿Ya salimos? ¿La cantina? Ya los meseros nos están viendo así como que... Pues ahora le cantamos algo, ¿no? Hoy descansa Oye Hoy descansa Acereje, acereje Ándale, te lo canto A ver, ¿cómo es acereje? Acereje, ha, deje A se ve tu deje B no va a ma javi Ande muy bien De widi di pi Ahora con música Un, dos, tres A se ve tu deje B no va a javi A se ve tu deje B no va a ma javi Rocio Durcal Rocio Durcal, ven para acá mi amor Antes del corte ven para acá Rocio Ya te estas lleno porque los meseros Aquí cerramos el hogar Cerramos el hogar Es que te pones plomo cuando bebes las tequila Plomo Mira que bonito Imagínate que tu vieja te dijera Ve corazón y llegas bien plomo, se oye mejor que lo otro No Bien plomo Que traigo aquí Mi aparato Mi aparato Yo nada mas quiero Volver a decirte que este disco es hermoso En vivo, precioso Con dos temas ineditos Y con éxitos Y la verdad, gracias por venir aquí a otro rollo A traernos este tesoro Como todos los tesoros que nos has dado Durante todos estos años de tu carrera Me encanta venir a tu programa, ya lo sabes Eres un gran artista, te lo he dicho muchas veces Un gran actor, un gran Cómico Cómico para mi es todo Implica todo lo que significa cantar Actuar y todo de todo Drama, todo de todo Tu eres la vida y tu eres el artista aquí Tu eres el artista aquí Rocio Durcal Un cachito Y vamonos al cierre del programa En un rato mas En el siguiente bloque Gracias 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 Así Quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir tú tú cuando mires para el cielo por cada estrella que aparezca amores te quiero abrazame 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 que el tiempo quiere que te quede todo lo que me has dado Quiero vos responderte de una forma o dos de a diario A mucho nunca de dolor he sido un partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando podré creer En alguien que juró que daba su vida por ti Abrájame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrájame que el tiempo estuve y encontré la vida Abrájame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrájame que no me importa saber quién es tu Abrájame que el tiempo pasa y ese nunca perdona Abrájame que el tiempo es malo y muy duela en mi amor Abrájame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrájame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrájame que el tiempo pasa y ese no se detiene Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya no sé qué Que quizás no volverás Que muy triste No sé Mi mañana sí te vas Hasta cuándo A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Que te vas Y que ha llegado la hora De decirnos adiós Yo te deseo buena suerte Haga hasta nunca Mi gran amor Adiós 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 amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor.